saludos bendiciones mi gente tu amigo y hermanos roberos bauriate en el día de hoy voy a tocar un tema algo controversial pero miremos con una óptica con un espectro más abierto una óptica distinta analizando siempre buscando la razón de las cosas en este caso vamos a hablar sobre lo que yo llamo ibis made in china o los ibis cargados y consagrados y quisiera en este vídeo muy brevemente plasmar mi opinión sobre el fenómeno de los muñecos plásticos de fabricación industrial convirtiéndose milagrosamente en orichas como podemos poner el caso de los ibis según la mitología yoruba los ibis son orichas menores se representan como gemelos generalmente masculino y femenino ya que su simbolismo trasciende más allá de una pareja casada son gemelos hermano y hermana reflejan el parentesco la igualdad y la unidad en la realización mucho más allá del matrimonio se llaman taiwu y caindé son hijos de chango con oshun aunque en algunas zonas consideran que su madre es hoya y fueron criados por yemayá ahora utilizando el sentido común como les mencionaba anteriormente creen ustedes que la sagrada energía de estos orichas pueden ser fundamentadas en dos muñecos plásticos o simplemente es un adorno no sería más correcto si se va a fundamentar estos orichas y queremos fundamentar alguna imagen que lo represente de estos orichas que se hagan con el material indicado como por ejemplo la madera y por supuesto con su ceremonial adecuado y correcto o sea realmente sería mucho mejor todo el cambio sustancial que digo con esto ocha es piedra y caracol abures eso está establecido en obara tonti obara la inmortalidad de la espiritualidad y la energía de los orichas a través de la piedra los supuestos muñecos plásticos de los ibellis ya sean representaciones de los ibellis representaciones de guata las representaciones de ochun realmente estas representaciones hechas en muñecos plásticos no son fundamentos ni nada sagrado puede ser un homenaje puede ser algo que utilizas para simbolizar la presencia del oricha en tu casa pero tiene que estar muy 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 consciente de que estos muñecos no tienen realmente un fundamento realmente no tienes o batalá no tienes ayemayá no tienes a el ewa sobre todo que estoy viendo que incluso se están entregando muñecos de el ewa en plástico verdad y no tampoco es correcto o sea no tienes estos fundamentos el por el simple hecho de irte a una tienda y comprarte tu muñeco de plástico y vestirlo me entiendes y esto por supuesto sin mencionar que algunas casas aún han ido mucho más lejos entregando los ibellis muñecos plásticos los cuales visten durante un año de blanco porque tienen que hacer hasta su laboraje señores no no eso no se hace en nuestras ceremonias afro cubano es sólo un adorno es un juguete de plástico reciclado normalmente de manufactura asiática casi siempre de china creado por para el entretenimiento de los niños hagamos de nuestras tradiciones algo más legítimo y no caigamos en el fetichismo absurdo y en el mercantilismo hagamos las cosas bien acorde a nuestras enseñanzas heredadas por nuestros mayores se despide de ustedes su amigo y hermano roberon bauriate hasta un próximo vídeo no olvides regalarme un like si te gusta el vídeo compártelo suscríbete a mi canal roberon bauriate y activa la campanita de notificaciones para que no pierdas ninguno de mis vídeos hasta un próximo material doña ovini no lograba que ningún sembrado le prosperará porque el diablo venía todos los días a pisoteárselos baila que te baila yo soy el diablo salabando y no hay quien me gané bailando diablo usted no se da cuenta que me estropea la siembra si me doy cuenta entonces por qué lo hace porque yo soy el diablo salabando y no hay quien me gané bailando hola doña ovini me dieron que hay un diablo por ahí diciendo que me puede ganar a mi a mi bailando que usted cree de eso señor taevo ese no es ningún señor es el mismo diablo ah es usted disculpe es que no me había fijado en los carritos y tú quién eres soy taevo el que más tiempo seguido tuve de bailar en el mundo no me digas y quiénes han sido tus contrincantes muchos el último fue un toro ah ni que los toros fueran buenas bailarines no bailarán tan bonito pero tienen tremenda resistencia y así todo lo deje rengo si tú tienes el título del que más tiempo seguido baila en el mundo es hora de discutirlo conmigo con usted mire yo no tengo tiempo para estar compitiendo con cualquiera que se le ocurra si deje rengo al toro que queda para un diablo insolente tú vas a comparar la resistencia de un toro con la mía eso mismo dijo el toro de la mura no se le puede estar haciendo caso a cualquiera porque habla mira estas patas mira hierro fundido en las calderas del infierno y estos pulmones lo que respira esta vela bueno casi me has convencido para que echemos una competencia pero cual sería mi premio si gano el que pierda tiene que cumplir lo que le mandas el el otro ay mi no aceptes ese pacto que el diablo te va a ganar y es malísimo si el gana yo cumplo eso está asegurado pues a buscar los músicos el diablo bailo que daba gusto toda la mañana pero a media tarde empezó a preocuparse un poco si quieres hacemos un recesito que va si estoy fresco como una lechuga a los tres días ya el diablo estaba casi sin resueño si quieres hacemos un recesito que va si estoy fresco como una lechuga y pasó una semana completa si te hace falta un receso yo estaría de acuerdo que va si estoy fresco como una lechuga mes y medio después un receso pirota que pasa diablo si todavía no hemos ni empezado marino dime que quieres que haga y lo cumplo lo que quiero que haga es que deje tranquilo los plantillos de doña Ovinis y no bailotee más encima de ellos acepto que voy a bailar al infierno ay corazón de melón gracias y a ti también caínde que muchachito tan bueno caray de esta manera los traviesos y bellis hijos bellizos de chango y ochun se hicieron famosos con su astucia y valentia habían conseguido lo que nadie pudo antes y después ganarle al diablo una pelea y y y y y y y y y a y y y y y ¡Suscríbete al canal!